¡A ello, ¡A ello, a ello! A ver que quiere pasar, que quiere pasar ¡Mogiendo el bote! Chau, chau, chau No, vengase, vengase, vengase A ver, vengase, vengase Soy gente de Michoacán esta noche A ver, vengase Dicen que los de Michoacán suminan A ver, a ver Ahí te vas oigo, ya dos, ya dos Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Para abajo Pujo Pujo Y arriba, Michoacán No juees Soy gente de Michoacán Que se quita poner tubo Vengase, amigo, ustedes ¿No? ¿No? ¿Ya está? ¿Qué pasa? Ustedes, fíjense A ver, o tú como un hombre, o yo soy un caballero O un caballero que se llama, yo soy Maxi Chimano Vengase, fíjense Vengase, fíjense Vengase, fíjense Vengase, fíjense ¡Cállense, fíjense! ¡Ahhh! ¡Ahhh! E rats ¡Ay, ten! ¡Ay te descubre ahí, advanced! ¡Ahhh! ¡ triangle,iquer ее oh! Mó Parado, paragón Parado, paragón Parado, paragón Néstel ¿Entendéis ¿E baratoورal? ¡Vamos, Silvito! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Ay, no más que ha hecho nada! ¿Quién quiere? ¡El papá! ¿Se va a pasar mejor? ¡Ey! ¡Ey! A ver papá de Quinceyena, el papá de Quinceyena, ¿dónde se encuentra? ¡El papá de Quinceyena! A ver papá de Quinceyena, ¿dónde se encuentra? ¡No se anda! ¡Casa de Representen con vos! ¡A ver Señor! ¡Venganse hermanos! ¡Ale! 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 ¡Ale, ale! ¡Eso, si son hombres! ¡Tenganse hermanos! ¡Ey! 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 ¿Qué es? ¡Papá de Quinceyena! ¡Tú, Ruh! ¡Tú, Ruh! ¡Tú, Ruh! ¡U, Ruh! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Bajos! 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 A ver, compadre. Ahora el de la cámara. Después el de la cámara. ¡Vámonos con la cámara! ¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos! ¡Vámonos, compadre! A ver, el patrillo-zapatillo que se encuentra colgada. A ver, el patrillo-zapatilla. ¿Las patrillo-zapatilla también te pasa? Ve, mi compadre, ¿qué pasa? Ve, mi compadre, ¿qué pasa? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué pasa conmigo? Esa gente los padres tiene como padres,哼ge... ¡Conmigo! G1 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 G2 G1 Pagó, 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 pagó No vas a tener la vista mismo, ¿vale? Ya, pero vamos ¡Vamos! Vuelta, 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 vuelta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!